Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Hernández sigue siendo el centro de atracción en Honduras, ya que enfrenta tres cargos en la corte del Distrito Sur de Nueva York. Honduras podría seguir los pasos de ex líderes que han sido alabados por ser aliados de la DEA, hasta que han sido acusados por fiscales estadounidenses y posteriormente condenados por cargos de narcotráfico. La DEA empezó a investigar a Hernández por sus vínculos con el narcotráfico, aproximadamente en 2013 cuando ganó su primera campaña a la presidencia. Supuestamente con la ayuda de sobornos millonarios provenientes de narcotraficantes, incluyendo a Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Las últimas horas, allí el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se declaró inocente de los cargos de narcotráfico y posesión de armas. Un investigador del equipo de su defensa reveló. Quieren llamar a declarar al ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Este investigador es Ángel Martínez. Bueno, la base de Estados Unidos, en este caso, son 32 narcotraficantes que están presos en cárceles de Estados Unidos que Juan Orlando Hernández arrestó, extraditó y lo tiene en Estados Unidos. Esos narcotraficantes hoy, con la política errada que tiene Estados Unidos en el combate a la droga, están buscando reducción de sentencia para testificar contra su verdugo. O sea, es una política totalmente equivocada y yo estoy aquí para investigar cada punto de esos testigos de la fiscalía que van a estar en el juicio. En el juicio del Chapo, los abogados del Chapo, el mexicano, dicen que eso no existe, que eso no salió nunca en el juicio. Hay un testigo de la fiscalía que dice que el Chapo Guzmán dio a la campaña de Juan Orlando Hernández un millón y medio de dólares, pero los abogados dicen que no. Bueno, nosotros vamos a traer a testificar al Chapo para que en palabra del Chapo diga si Juan Orlando Hernández tuvo que ver, tuvo conexión con él, si el cartel de Sinaloa, ese poderoso cartel, dio recursos a la política de Honduras. No es que se acepta, si el juez lo pide está obligado, porque si el Chapo no viene a una citación de la corte, está cometiendo un desacato a la corte. Nosotros sabemos lo que nos estamos arriesgando, pero el Chapo tiene que venir a decir la verdad. Si los abogados del Chapo dicen que la fiscalía está abultando el caso, trayendo a colación de que el Chapo dio un millón y medio a la campaña, entonces nosotros que sea el Chapo, que le diga al jurado si esto existió, nosotros creemos y confiamos de que el Chapo va a decir la verdad. Ángel Martínez, detective privado del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, y miembro de su defensa legal, amenazó a dirigentes del Partido Nacional por estar involucrados en el narcotráfico. La defensa de Juan Orlando Hernández en Nueva York presentó una demanda por difamación. Un detective privado que forma parte del equipo de defensores del expresidente de Honduras reclama 20 millones de dólares al presidente del Congreso de ese país y al ministro de Comunicación. En la querella, de la que la agencia de noticias AFP obtuvo una copia, aparece también el nombre de la presidenta hondureña Xiomara Castro. Como el presidente del Congreso, Luis Redondo, desde la pauta, orquestaron una persecución por parte del gobierno de Honduras contra el detective Ángel Martínez. El querellante considera que esta información es fabricada, al igual que las evidencias en el caso de Juan Orlando Hernández. Los denunciados tendrán 21 días después de recibir la notificación para dar una respuesta, y según la defensa, deberán comparecer en la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan para contestar a estas acusaciones. Esta corte instruye el caso de Hernández, que fue extraditado a Nueva York, para responder ante la justicia estadounidense de las acusaciones de tráfico de cocaína y un doble cargo de tráfico de armas. Raimond Colon expresa que la Fiscalía de Nueva York tergiversa y manipula con mentiras la verdad sobre el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Como equipo de defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, hemos investigado y estudiado por un año esta causa. Podemos decir en referencia al documento emitido por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, el primero de mayo del presente año, donde pretenden tergiversar los hechos. Es la información que él le pidió con exactitud, para preguntarle quién era que estaba preveniendo este proceso en Washington, D.C. Era la CIA, la DEA, lo que sea, no la querían decir porque era algo que estaba clasificado. Con el aplazamiento del inicio del juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien es acusado por tres delitos vinculados al narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, expertos en derecho en Honduras afirman que defensa debe analizar detenidamente las pruebas para obtener un fallo favorecedor, aunque el panorama no es nada alentador. Ya la defensa lo que estaba buscando era una postergación, ¿verdad?, del inicio del juicio. Se convirtió prácticamente en una defensa mediática, podríamos decirlo así, ¿verdad?, en vista de que incluso ellos se trasladaron aquí, tuvieron acercamiento con varios personajes que ellos podrían considerar testigos claves en sus argumentos de la defensa. El abogado defensor de Hernández manifestó que aún no se le ha permitido ver las pruebas contra su defendido, por lo que cree que no existen y que la Fiscalía busca crearlas durante el tiempo mientras inicia el proceso judicial. Y siendo haber tenido una carrera trabajando con la CIA, sé que lo que están ellos ocultando son cosas que no son dañinas, que no actualmente que exculpan al presidente, porque lo ven como un aliado en términos de la seguridad nacional. Y se lo dijo una de las, lo que se llama la jefe de estación, se lo dijo que no somos nosotros. O sea, no hemos visto nada, cero, que lo puede involucrar a él o lo puede inculpar toda. Al contrario, ha sido que lo exculpen, ¿no? Martínez expresa y señala la mala opinión de los periodistas que notifican una absurda información errada. Según el detective, son criterios inventados por una mala investigación en base a difamar a su defendido. El expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández. Es una lástima que tenga una prensa tan perversa, que tenga una prensa tan mentirosa. Qué lástima que en Honduras se practique un periodismo de algunos periodistas tan perverso. Dios, eso es mentira, totalmente mentira, que Juan Orlando, oiga eso, para que le reduzcan sentencia a Juan Orlando. Oigan, que, no, 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 no. Que Juan Orlando ha prometido entregar videos. Dios mío, pero qué mentira que Juan Orlando, para que le reduzcan sentencia, Juan Orlando está colaborando con la fiscal. Oigan, oigan qué semejante disparate. ¡Párate! Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.